Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube un día más, ya por fin os traigo un vídeo que no es el de presentación y os traigo el 10 películas tag, pero que en realidad no son 10 películas, son 10 preguntas relacionadas con el cine y empezamos La primera pregunta es, película favorita, vale, tengo una película favorita de siempre y es Mamma Miau, la vi en el cine por primera vez y me encantó y me encanta la música, me encanta todas las escenas, la escenografía, me encanta todo me parece que está súper bien hecha y que es guay, es una película que si te gusta la música te tiene que gustar pero también en esta categoría quiero añadir los juegos del hambre porque es una saga que me flipa, o sea, me flipa, me encanta y eso, me quedo con esas dos películas La segunda pregunta, película que te hace llorar Una de las películas con la que más he llorado ha sido Bajo la misma estrella o sea, me quería morir en esa película, o sea, el final no voy a hacer spoiler, pues hay alguien que no la ha visto si no la has visto tienes que verla pero es que el final es matador tercera pregunta si solo podría recomendar tres películas, ¿cuáles serían? vale me quedo con Whiplash, la primera también tiene que ver con la música es sobre un chico que es batería y me parece que es buenísima, me encantó luego también me quedo con esta os la recomiendo porque a mí me costó mucho verla, o sea, lo pasé muy mal viéndola, ¿vale? que me llegaba más la historia por el actor y es Escobar para Iso Perdido me pareció que estaba me repito mucho, pero es que está genial hecha las emociones las vives con ellos, con los actores y la tercera es ah, Los Miserables si os gusta la música eh... verla porque de verdad que os la encanta cuarta pregunta película que te da vergüenza reconocer que te encanta vale, no me da vergüenza porque la gente que me conoce sabe que soy una friki y la película es Barbie en La princesa y la costurera o sea esa película las canciones de esa película son lo más soy como tú tú igual a mí contigo el día siempre a ti algún lugar que solo te inquieto a mí soy como tú ves, soy muy friki pero no miráis quinta pregunta película que más miedo te ha dado me quedaría pues con Expediente Warren es que he visto Expediente Warren otra que ahora mismo no me acuerdo del título y Carrie y me quedo con Expediente Warren me quedo con Expediente Warren sexta pregunta si pudieras tener una relación con un personaje de una película ¿quién sería? me voy a quedar yo lo tengo bastante claro me voy a quedar con Pita de los Juegos del Hambre con Josh Hutchinson o sea yo creo que es mi personaje favorito de una película y me parece lo más y estuve mucho tiempo en Love sigo en Love y seguiré en Love séptima pregunta película que odias vale o sea también lo tengo bastante claro es Zulander o sea sé que es humor absurdo pero de verdad o sea ¿a quién se le ocurre? o sea es que de verdad había que a ver hay veces que te ríes porque dices vale esto no puede ser más patético pero es que hay otras que dices venga ya por favor que acabe que acabe este sufrimiento por favor octava pregunta actor y actriz favoritos quedo con Jennifer Lawrence porque es una actriz que ahora mismo para mí es la mejor actriz que hay es una crack lo hace bien todo y me parece simpática guapa y que sí que vale para lo que está haciendo y que se merece todo lo que tiene la verdad y actor actor me quedo con Miles Teller que por si no sabéis quién es es el actor que he dicho antes de Whiplash y ya está y me quedo con con esos Jenny y el Miles pregunta número 9 actor y actriz que odias vale tengo que reconocer que no he intentado vale he buscado pero no tengo actores que odio actores actrices sí actrices 2 estáis oyendo el ascensor porque le tengo aquí la primera actriz es Vanessa Romero Raquel de la que se avecina que me parece que es una actriz que es un pan sin sal no me gusta ella como actriz cuando persona no la conozco y la segunda es Manuela Velasco que también no me gusta es una chica que no me gusta y la última pregunta es ¿en qué película te gustaría vivir? y a mí como ya he dicho soy una friki y me encantaría vivir en Can Rock porque me parece que es lo más que no he soñado con ir a ese campamento a cantar y bailar todo el verano y a conocer al chico de tus sueños que resultas en un canal de famoso hola sabes lo más y me encanta me encanta me despido por hoy chicos nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo y os mando un beso gigante chao